Bueno, viernes 31, buenos días chavales, viernes 31, estamos en Castiblanco de los Arroyos, hemos venido a despedir el año aquí, corriendo la clásica de aquí desde Castiblanco de los Arroyos, con 8 kilómetros y medio, y esto es durillo, tiene sus puestecillas, así que nos vamos y vamos a correr esta carrera de hoy, vámonos. Mira, ahí está la salida, mira, ahí se ve, y para atrás, mira, para atrás no hay nadie, hoy voy a salir desde aquí, desde la última posición, aquí vamos a la carrera de hoy. Bueno, chavales, carrera, carrera ya, a ver, vamos a peinar, mira que guapo estoy, a ver, carrera terminada, una carrera guapita, y nada, por ahí por el centro de Castiblanco, una carrera muy guapa para esto, para terminar la carrera de hoy. La temporada que es lo que hemos querido hacer, en plan guay, hemos hecho una media de 5 minutos al kilómetro, grabando, no sé qué, han sido 8 kilómetros y medio, y nada, muy, muy buen rato el que hemos echado, después una cerveza con la gente de aquí de Castiblanco, los organizadores de las carreras y demás, y nada, y ya lo que nos queda es un par de cosillas que os quería comentar antes de despedir el año, en el tal 2018 que viene ahora, que se presenta un poquillo duro, ya están saliendo algunas de las fechas que vamos a, de carrera, de las que vamos a correr, uy, que se mueve esto, espérate, ahí, algunas de las fechas de carrera que ya se están presentando, que son las carreras que vamos a ir corriendo este año, ya tenemos fecha para los 101, tenemos fecha para el trail Ruta del Agua, son 42 kilómetros con 1.800 positivos, se va presentando también trail Risco Blanco, otra gran carrera de aquí, de la Sierra Norte, y entonces pues eso, ya vamos presentando algunas, se van presentando algunas carreras, y vamos a hacer una cosa, un proyecto que tengo ahí pendiente, que es que estoy intentando de buscar la forma de hacer un calendario y poner el enlace en la biografía, en la biografía del vídeo, aquí abajo en YouTube, para que ustedes podáis pincharle a la biografía, al enlace que os deje en la biografía, y podáis ver las carreras y las fechas, y dónde es la carrera, y el desnivel, y demás. Entonces eso estoy pendiente, me gustaría hacerlo para este 2018 que empieza ahora. Y otra cosita que tenemos ahí pendiente, en el tema del canal, pues esto, es ir subiendo un vídeo a la semana, que sería lo suyo, era hacer un vídeo a la semana, pero con tantas cosas, pues se va complicando. Ahora también tenemos un proyecto de hacer un programa de radio de trail running, entonces se va complicando un poco. Entonces ya iremos más adelante e iremos viendo cómo va la cosa, ¿vale? Y nada, ya antes de acabar este año, este 2017, pues nada, daros las gracias, el agradecimiento a todos los que estáis confiando en mí, y os gusta ver los vídeos y demás, un canal, que en realidad este canal lo empecé, porque empecé a enseñarle material a unos compañeros, y entonces le hacía unos vídeos de material, y lo colgaba en YouTube para que los compañeros fueran viendo los vídeos del material, lo que tenían las mochilas, lo que tenían los softfly y demás, y entonces al final hemos acabado este 2017 con más de 136 seguidores, lo que es bastante, y entonces se está convirtiendo en una cosa que mira, que va subiendo. Cuanto más seguidores tengamos mejor, porque ya me vais preguntando, vamos interactuando unos con otros, vamos comentando temas de zapatillas, temas de mochilas y demás, y vamos aprendiendo todos juntos, que es en realidad lo que se interesa, yo aprendé de ustedes, y ustedes ir aprendiendo de, no aprendiendo, pero si os vais informando de alguna de las cosas que yo voy poniendo, en plan, mira, cuando empezáis a correr, esto es lo que tendréis que tener más en cuenta, ¿vale? Entonces nada, daros las gracias a todos por ver los vídeos, por seguirnos, el tema de que el año que viene vamos a intentar mejorar un poquillo el canal, y nada, felicitaros el año, el 2018, que os traiga muchos kilómetros, que os traiga buenas piernas para poder correr todos estos kilómetros, y nada, empezamos el año que viene con un vídeo muy guapo, que vamos a subir, lo tenemos ya ahí pendiente, y espero que os vaya a gustar, ¿vale? Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!